muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí esta vez voy a hacer un poquito de coach coach para que ganes pasta dinerito dinerito fresco por comprar que sí que es por comprar que de verdad que es que es por comprar que si tú compras ganas dinerito que no lo entiendes mira si lo quieres entender antes de nada suscríbete suscríbete ya está te suscribes le das la campanita y ahora te explico como un momentito y comienzo bueno ya estoy de nuevo aquí te voy a explicar dos métodos para ganar pasta vale el primer método lleva tiempo lleva tiempo se llama cashback deals puntocom que te lo voy a dejar en la cajita de descripción o en el primer comentario que lo puedes ver y si no en todas nuestras redes sociales seguro que aparece algo que viene oye síguenos a través de aquí cómo se gana dinero hay primero se gana dinero cada vez que vayas a hacer una compra en una tienda siempre tienen que ser tiendas online que tú no tienes que entrar en cashback deals puntocom con tu enlace y tu correo electrónico y esas cosas buscas la tienda compras a través del enlace que te da le pulsas te lleva a una a la tienda propia compras ahí y de ahí de todo lo que has comprado un porcentaje te lo ingresa en tu cuenta si existe te lo ingresa en tu cuenta es una gozada cuando llegas a partir de 25 euros ya puede retirar todos los fondos y aparte que esto 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 mola es que si lo compartes con amigos te vas a llevar pasta también oye mira que es que mi amigo lo he compartido eso sí también tu amigo tiene que hacer algo porque tiene que decir oye más o menos pues voy a ir subiendo poco a poco y demás y aparte también te dan un céntimo por cada mail que te mandan normalmente suele haber unos 10 emails al día más o menos de publicidad aplicas a la publicidad un céntimo hay veces que te vienen enlaces que dices oye te voy a dar dos céntimos o cinco céntimos si te lo mando al whatsapp o dos céntimos lo que sea pero bueno es una forma de ganar dinero y realmente estás en casa y total no te cuesta nada abrir el enlace y volver a cerrarlo si no te interesa y si compras un seguro también te funciona para comprar un seguro un 5% 10% un 20% a mi cuenta guay hay que aprovechar las cositas de estas y la otra la segunda opción la segunda opción se llama booking si booking esto de hoteles restaurantes no restaurantes no hoteles que te vas a ir de vacaciones mira me voy a la playa he visto un hotel fantástico maravilloso medianamente económico y lo voy a coger por booking vale que me dirías si a través de mi enlace de booking.com y bueno lo tienes abajo en la descripción y en el primer comentario te doy 15 pagos que si en serio te digo de verdad le pulsas al enlace una vez que hagas la reserva vas allí disfrutas y dentro los 15 euros simplemente por eso es decir oye por el enlace 15 euros ostras está está guay está guay me llevo 15 euros así es una forma de ganar dinero fácil y rápida y luego aparte de eso seguramente tener la opción decir oye si lo compartes con otra gente te damos otros 15 euros a mayores por cada gente con tu enlace personalizado y la verdad es que mola o sea mola mucho decir estoy ganando dinero estando en casa sin hacer nada bueno voy a dar publicidad y ya está a ti te viene bien a mí me viene bien ganamos dinero todos y ya está tan fácil como eso y poco más que decir que esto es ferris producciones yo soy jose luis soladana que no me conoces mira en los cursos el ferris el mago de los cursos que quedó un mogollón de cursos de animación y cosas de estas y coach y pnl y mogollón de cosas y si no pues mira me buscas por todas las redes que estamos en todas las redes si tienes algún mensaje aquí te dejo mi correo electrónico abajo en nuestra página web y poco más que te suscribas es aquí es aquí no en qué manía tengo de cambiarlo de sitio de verdad aquí suscríbete no realmente tendrías que suscribir abajo pero ya sabe ya sabes cómo es esto darnos un like y si vas a ganar dinero puedes decir que me va a costar si es nada dos segundos en lo que va a hacer clic ya y te voy a enseñar muchas más cosas que aprender muchas más formas de ganar dinero y aparte vas a aprender cursos y un montón de cosas gratis sí sí gratis nosotros vamos por afiliados y si quieres comprar algo también vamos a tener una tienda todo lo que hacemos durante todos los cursos abajo tenemos tienda te te manda un enlace de amazon que te deriva directamente a amazon lo compras allí ya está y así tan fácil y no hay más no hay más y todo eso bueno esto es ferris producciones yo soy josé luís holadana y nos vemos en más vídeos por cierto espero que ganes mucho ya sabes dale al al like y revienta con nuestros enlaces hasta luego y